Música Gracias Sergio Marchi Gracias a usted Bebe Sanzo Por venir a charlar de algún tiempo atrás Un placer Tu historia sobre la vida de Gustavo Cerati ¿Cómo era Gustavo? Gustavo era un pibe de barrio Que creció en Villa Ortuzar Que iba a un colegio parroquial Que no venía de una familia de Guita La familia, digamos, había prosperado Por el laburo del padre Pero era la época de la movilidad ascendente Fines de los 50 Gobierno de Frondizi Después de Ilia Eran años donde si vos laburabas Más o menos podías llevar la cosa adelante Y era un pibe de barrio Que hacía las cosas de cualquier pibe de barrio Pero que tenía un talento para la música Y que se volcaba un poquito a eso Era un tipo untano Untano, no un untano calentón Untano, a lo mejor más del norte No era un siciliano, un calabres como yo A lo mejor era un milanés Bueno, Mozate también está muy al norte Que es el pueblo de donde vienen los Cerati Haces tres pasos y llegas a Suiza Y era un genio Esto que vos contás en cuanto al contexto social y familiar Un poco viene a tirar abajo esta idea Venía instalada de que era cheto Y de que venían de una familia distinta en ese sentido Y con un... Bueno, algo que también se extendió después a su besterio Sí, pero eso es un... Los relatos instalados siempre son mentiras Gustavo venía de una familia Donde la madre venía de Coronel Suárez Y después vivió en General Alvear Lidan hizo la secundaria en Lugano Cheto eso El papá venía de Concordia Concordia tiene un conurbano bastante heavy En esa época por ahí no tanto Pero es un tipo que viene de la radio Que se metió en la radio a hacer operación técnica Después locución Que tenía el oficio muy bien maniado Que se vino a estudiar ciencias económicas Quería ser contador No se recibió porque entró en eso Y comenzó a trabajar Compraban una Coca-Cola Y eran tres pibes Y tenía que durar todo el día Y no todos los días había Coca-Cola Eso es cheto Eso es ser de barrio Como yo lo entiendo en esa época A lo mejor tenían un poquito mejor pasar Porque el padre tenía un falco No sé Pero... O tenían la casa propia Pero en esa época podía soñar con la casa propia Gustavo jugaba en la plaza Con sus compañeros A lo mejor el padre tenía un sueldo un poquito mejor Que los del resto Pero por ejemplo Un compañero de colegio Roberto Jocano Y que ahora es un cura En la ciudad de Pisa, Italia Me dice que él nunca hizo ostentación de eso Un tipo bastante educado De buenos modales Muy inteligente Y a la vez muy exigente y obsesivo Se nota en la música Y parece que de chico divertido también Sí, Gustavo Sí No sé de chico Pero yo lo conocí de grande Y me divertí mucho con él Ok Porque leí algunos testimonios de compañeros Que decían O alguna compañerita Que recordaba eso De que era divertido De que se reían mucho Algo que vos podés darse Después sostuvo de grande Como adulto Sí, sí Yo... Las charlas que he tenido con Gustavo Han sido muy divertidas siempre También han sido serias Porque cuando vos lo entrevistás a Gustavo El tipo te da respuestas en serio Y se da cuenta enseguida Si sos el séptimo periodista Que le pregunta Vos sos formoso de estéreo Cuando sabe que hay otra cosa El tipo se suelta y abra libremente Lo conjuga en presente Mirá Sí, sí Calculo que tiene que ver con esto de que estás... Bueno... Es mi presente Sí, es tu presente Con el libro recién editado Y charlando de estas historias Pero aparte imagino también Que la gente te lo hace sentir de esa manera Digo, cuando te preguntamos tanto sobre Gustavo De alguna manera lo invocamos Bueno, la idea de los libros Estos también Me fui dando cuenta con el tiempo Es que se lo devolvés un poco a quien lo lee ¿Viste? Está un rato más con él Lo tiene de vuelta Si el libro es bueno, claro Lo tiene un poquito más de vuelta Lo recuperamos Sí, sí Es un... Le arañás un cacho a la muerte Para mí los libros son esos Es como un testimonio Es como dejar... Aquí yace el WUP Como decía un cuento de Philip K. Dick Bueno, el WUP tiene existencias Porque está esa escritura ahí Y yo creo que la escritura te ayuda un poco A mí me ayudó mucho Escribir libros de espineta Para elaborar también el duelo de su muerte No tenerlo más al flaco Para mí fue como una tragedia No tenerlo más al Gustavo Me hizo meter en el gimnasio Yo voy al gimnasio por Gustavo Porque dije No, 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 no No quiero eso Toda tu investigación Y todas las entrevistas necesarias Imprescindibles para el libro Más allá de tu conocimiento personal Y tantos años de entrevistarlo Y de compartir cosas con él Te hacen decir en el libro Que él era un talentoso Sí Él era un genio Pero que también era trabajador En el sentido de saber que necesitaba Quería perfeccionar Todo lo que él ya traía de fábrica Y eso también se ve desde chico Sí, sí Él siempre fue muy... Bueno, la anécdota de las hermanas Que era así ensayar el Sole y Sole Y de Middle of the Road Pero no era que era un ensayo así nomás No, no Armonicen bien, chicas A ver, vamos a pasarla de vuelta Para una fiesta familiar A los 11, 12 años Digo Too much Para una cosa que de entrecasa O le decía el papá Cuando no lo anunciaba bien No, no, así no Bueno, entre el padre engolaba la voz Y decía, bueno, el más enorme cantante de todos los tiempos Era un juego de chico Pero bueno, ya te mostraba que el pibe quería hacer las cosas en serio Vamos a jugar al mecano Ok, pero juguemos bien Ahora vemos un lindo robot Y eso lo tuvo toda la vida Gustavo También marcas en el libro Que obviamente había empeño Había trabajo Había idea de perfeccionarse Pero que nunca él consideró trabajoso Todo lo dedicado a la música A él le fluía la música A él le gustaba quedarse 20 horas No era que decía Alá, pucha, no No le encuentro a la vuelta a este tema O a este sonido Él seguía y seguía Hasta que encontraba lo que él quería Viste Eso no Pero eso no le daba trabajo Sí las letras Las letras eran una tortura Y yo entiendo que es muy difícil escribir letras de rock Yo mismo A pedido de músicos amigo No he podido escribirlas bien ¿Era el punto débil de Gustavo? ¿Las letras? No Débil claramente no Porque el resultado era fantástico Para mí no era el punto débil Pero a él le costaba hacerlas Para mí Gustavo no tenía puntos débiles En el armado de la música De lo artístico El tipo era muy completo Pero él tenía una tremenda inseguridad Con respecto a las letras De no sonar tonto De que su romanticismo no fuera Muy acaramelado Porque haces una línea de más Y ya estás en el otro campo Ejemplo minado Y sobre todo si estás en el rock Es cierto Quizás también Nada Uno elabora Era consciente de la perfección de su música Y a lo mejor tenía no estar a la altura con las letras Y eso lo generaba esa inseguridad No Yo creo que era No quedar como tonto Porque es muy fácil En castellano Escribir una letra mala En inglés What is your La pelotea Sunshine You know what I mean The rhythm of the night Whatever Y sale En castellano no El castellano es un idioma duro Difícil Si arrimas mucho Sos muy tonto Si arrimas poco Sos muy antimusical Tenés que arrimar Más o menos bien Enrimar Remar Va por ahí la cosa Yo creo que es una inseguridad Porque él no podía Plasmar en las letras Aquella cosa Como si fuera No sé Moisés con el mandamiento de la montaña Aquella cosa Trascendente Pero era inseguridad Porque él resolvía muy bien las situaciones Entonces charlé mucho con Richard Coleman Que escribió muchas letras para Gustavo Y lo ayudaba mucho Y Gustavo le pedía ayuda permanentemente Pero una vez Le dijo Mira tengo un montón de música para pasarte Meses después se lo encuentras Y dijo Ah no Ya lo resolví Ahí te das cuenta De que era inseguridad Así como hablamos de 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 La contracción al trabajo En términos de perfeccionarlo Hay una parte que me revela el libro de Gustavo Que yo no conocía en detalle Que es el Gustavo Laburante de la música Claro Bueno pero esa la viví yo Un poco también de refilón Porque yo también fui laburante de la música Y yo toqué en Mataná Que antes fue Savash Donde tocó Gustavo Ok Por eso pude encontrar Al bajista de Mataná Para que me cuente Cómo era Savash ¿En qué momento pensás que Gustavo Descubre su talento? Yo creo que él lo descubre Ya de chico Él se da cuenta que es bueno Cuando saca esos moños De Genesis Que los compañeros te dicen Que tocaba quinto De quinto igual Que me cuesta hasta Creerlo No porque piense que me mienten Sino porque Quinto de quinto Es un tema de piano Y anda a tocarlo en la guitarra Habrá que pasarlo en la guitarra Pero que Gustavo Se metiera en esos moños Y que dijera Yo no voy a triunfar Con mi música Y ya te daba Como una idea De un tipo que sabía Donde estaba parado Estaría que haciendo rock sinfónico Capaz que no podía vivir de la música Entonces por eso Esos laburos Que le tiraron un mango En una familia Donde bueno En aquellos tiempos Algún tiempo atrás Vos tenías que Si no estudiabas Tenías que laburar Y si era posible Que hiciera las dos cosas O no te decían Que hay muchos que lo hacen Porque no vas a poder estudiar y trabajar Él tenía como esa ética Tana de laburo Que también la tenía Zeta Y también la tenía Charles Alberti Tres tanos Que se juntaron Mucho tuco ahí Imagino que sí Imagino que sí Eso explicaría también Muchas cosas que pasaron Explica muchas cosas Las explico ahí O trato de explicarlas Y imagino también Que todo ese rock progresivo Y sinfónico Que fue su dieta Hasta que empieza A descubrir otras cosas Le habrán dado En términos sonoros Y de aprendizaje Una base muy sólida Para todo lo que hizo después Sí El estudio de guitarra Además estudió eso Con Quique Berro Que fue violero De David Legón Que además era amigo De Anthony Phillips Uno de los Genesis Originales Entonces él estaba muy interesado En los cambios de acordes Y qué pasa Si puedo vestir otro acorde Y jugar con la aumentada Y la novena Él tenía mucha data Lo que pasa es Que Zoda comenzó muy simple Entonces vos no podías saber Que ese tipo Decía ese tipo Lo pones a tocar un jazz rock Y no lo sabe tocar Y me sorprendió mucho Saber que escuchaba jazz rock Mahavishnu Orch Estra Jan Hammer Toda esa rama Un compañero Que es Oscar Camino Mosque Compañero de Facultad de Gustavo En cuya banda yo toqué Me dijo Que Gustavo tocaba En una onda Alan Hallward Que es un violero Del grupo Ucai Que era como el colmo De la sofisticación A fines de los 70 Por suerte llegó la New Wave Bien Pero él estaba en ese plan Entonces Él se va educando con otros Después de que descubre Police Con Oscar Con Chris Penn Con Los Briones Va encontrando todo Otro universo Que te permite decir las cosas Con mayor simpleza Y eso lo lleva A su estéreo Lo cual marca Digo Él se abraza a la New Wave Porque era El movimiento de la época En lo que llegaba Era lo nuevo Él entiende a lo mejor Que es el camino A pesar de que es mucho más simple Del lenguaje Que él ya venía manejando Como para Empezar a hacerse Un nombre O hacerse popular Por qué pensás Que él entra A la New Wave En aquellos años Yo creo que Vos decías algo Como de la contemporaneidad Que vos no tenías Una edad muy diferente Ni un origen muy diferente Y yo tampoco Yo acá Un poco cuento También la historia De mi vida O de una generación No lo sé Pero todos los que Escuchábamos Rock en los 70 Escuchábamos más o menos Las mismas bandas Zeppelin Yes Deep Purple Genesis El más radicalizado Black Sabbath Después vino El jazz rock Y después nos dimos cuenta Nos fuimos al carajo Cuando apareció Police Y después de Police Hay más en esto Sí está Sí Está Squeeze Está no sé Special Está Madness Y creo que todos Hicimos un recorrido así Por eso Gustavo Llega la New Wave Y yo también No quiero ser autorreferencial Pero cuando veo Que eso de Stereo grabo un disco Le va bien Digo con esa banda de Oscar Sí A ellos le va bien A nosotros también Porque estábamos Yo también estaba aprendiendo A tocar ska Que me enseñó justamente Oscar Ese compañero De Gustavo Entonces me parece Que es algo generacional Era el lenguaje de la época El lenguaje de la época Si todos escuchaban Billy Idol Men at Work Te hablo de año 83 En el 82 Ya nadie escuchaba jazz rock Eran dijo Que alguien te prestaba Pero los que ibas a comprar Vos generalmente Y el jazz rock Y ya después empieza a cambiar Con Pat Messina Y se vuelve más soft Y después de que sigue Con el jazz rock Es porque le gusta mucho el jazz Y si venías del rock En algún momento El jazz rock Te saturaba Bueno La historia De cómo los tres caminos El de Zeta El de Charlie Y el de Gustavo Se empiezan a cruzar Es conocida Por supuesto Está mucho más detallada Y refinada En tu libro Hay detalles que siempre Llaman la atención Como esto de que Originalmente Gustavo no era el centro De atracción de la banda Algo que parece Absolutamente impensado Con el diario del lunes Pero lo que pasa Es que yo eso lo vi Vos llegaste a verlo Yo lo vi eso Yo vi a Soda En el marabú Por primera vez Y lo que te llamaba La atención Era cómo tocaba a Charlie Gustavo cantaba muy bien Se movía Zeta también Zeta daba como Esa cosa de solidez Como el que sabe Lo que hace Y Charlie era Como el star Como me dijo Gustavo de Rosa El dueño De la esquina del sol Era Brad Pitt Entonces Tenía todo Llamaba la atención Estaba en el centro De las fotos Los fotógrafos Se daban cuenta Y Gustavo Se tuvo que armar Un personaje Y cuando se lo armó Bueno Agarrate Fue natural Ese cambio de roles Dentro de la De la unidad De la banda Fue trabajado Fue orgánico Dejó alguna Una huella Y alguna Alguna lastimadura Un trauma De todo Sí Porque Digamos Al principio Los tres estaban Más o menos Parejos En la musicalidad Y Gustavo Entra a crecer Porque es el compositor Entra a crecer Y no se le podía Y no se le podía Seguir el ritmo Y él Se da cuenta Me parece De eso Y comienza Como a ajustar Clavijas Y en algún momento Hay como una interna Con Charlie Delberti Que en donde Gustavo Exige demasiado Pero ya me parece Que con un poquito De cierta maldad Un poquito De crueldad Me parece Que él podría Él en un punto Sentía que Que Charlie No podía Hay donde No podés Tejodo Para que quede En claro Quién es el jefe Creo ahí Se estaba dirimiendo Una cuestión De poder Que también Hubo cruce De chicas No nos olvidemos Había una competencia Ahí Yo creo Que el tema De los egos Se desata Cuando viene Todo el éxito De nada personal Que es el disco Que destrabasó Pero en la cabeza De los rockeros El disco De destrabasó Y que le da Como carta De ciudadanía Signos Me parece Que Signos Pule Lo que Entre nada personal En el primer disco Hay un abismo Un salto de cualidad Tremendo Que no es tan grande Entre nada personal Y Signos Signos es más sutil Es más trabajado Tiene un sonido Más orgánico Tiene tantos hits Como nada personal No tiene un temblor Pero tiene un Un prófugos Tiene también Un parcial americano No, no Es tremendo Pero el sonido Está más trabajado No es tan bombástico Es más sutil Y tiene un tema Como Signos Que para mí Es un tema Una catedral enorme Y es un tango De acá a la chica Siempre que charlo Con integrantes De tríos Les pregunto mucho Por la idea Del power trio Hay quienes dicen Que es muy fácil Tocar de tres Me han contestado Al contrario Es muy difícil Pero hay un consenso Generalizado De que en términos De grupo humano Tres es el peor número Tres es multitud Porque ante cualquier Situación de tensión Se va a generar Un desbalance Alguien se va a poner Del lado del otro Y va a provocar Ahí el lío Y depende mucho De las personas De los temperamentos No es lo mismo No son lo mismo Estos tres Que estos tres Seguro Y entonces La dinámica Es mucho más loca Y más difícil La dinámica De Police La dinámica Bueno De Soda Cream Cream era una banda Con tres personalidades Claro Dos muy fuertes Jack Bruce Y Ginger Baker Y una que era Más sumisa Pero que también Tenía lo suyo Que es la de Eric Clapton En tres El desbalance Se siente enseguida En cinco Ya hay una cosa Más consensuada Porque puede Haber un tres Contra dos Y no es tanta La brecha Dos contra uno Te mata ¿Eso hace más meritorio Todos los logros De Soda A lo largo de su carrera? No necesariamente Yo creo que Hace más meritorio Que hayan durado Tanto tiempo Sobre todo Con las internas Que había Y con el hecho De que hubiera Un compositor Que era Gustavo Y otros dos Que a veces Podían poner algo En la coautoría Pero Que no se repartía Todo Como Z Pensaba Que tenía que ser Z Pensaba que era Como una cosa grupal Que el tema terminado Era consecuencia Del trabajo Entre todos Gustavo decía No Yo traje la letra Traje los acordes Traje todo A lo sumo Los arreglos Tendría que haber Tendría que haber Habido una mejor Negociación Una mejor comunicación Que eran estudiantes De comunicación Era lógico Que tenían que fallar Ahí Ahora Lo que es interesante Es que Está claro Que Gustavo Lo conocía Folclore Por ahí Había tango En la casa Por el lado Del padre Pero A él le pegó Esas clases De folclore Esos temas Él le agarró El simple De Alfonsina Y Elmar Y Juana Surduy De Mercedes Sosa Y se puso A sacar Estas canciones Cuando tenía Diez años Y ese simple Era El de música Ligera De aquel tiempo El año 69 Es un año clave Imitando de Donal Rosa Rosa Mercedes Sosa Los gatos Y toda esa cosa Te da Si la sabes Manejar Pero Gustavo Estoy tratando De responder La pregunta Es Si va por ahí Porque lo elige O porque piensa Que la va a pegar El primer Gustavo Destaca Por su voz Y por su guitarra Habló todavía De un nene Y después Se convierte En compositor Ahí ya estaba El compositor Los temas Son más o menos De Gustavo Pero no había Un gran compositor Había un pibe Que armaba temas Pero hablemos un poco Del Gustavo Guitarrista Vos bien señalabas Que de pibe Ya hacía cosas Muy difíciles Yo creo que La enorme estatura De Gustavo Como cantante De compositor A veces hace que no se tenga En cuenta El guitarrista De un gusto Exquisito Y de un sonido Tremendo Porque Gustavo Te mataba con el sonido Gustavo Buscaba mucho Los sonidos Y tenía distintos sonidos Distintos presets Un tipo Un tipo que Era un estudioso Del sonido Y los ingenieros De grabación Lo tenían que padecer Porque no es que Iba detrás Ponerme más brillo No dirigía detrás Se metía en la consola Metía mano Metía mano Pero como guitarrista Era tremendo Y es un tipo Que no buscaba ir Evitaba el cliché Todo el tiempo Más allá de que Él podía tocarse Un blues Y de hecho Los tocaba En esa banda Sin nombre Que tuvo Oscar Camino Mosky Y el baterista Que tocaba con Papo Que un día Fue Papo a la sala Gustavo casi se muere ¿Tenés idea De cuántas veces Lo entrevistaste a Gustavo? No No Pero qué sé yo Diez Doce No sé Y en diferentes etapas Sí En diferentes etapas La primera fue en el 86 De eso me acuerdo Y la última fue en el 2009 En el medio Sé que lo entrevisté Para la revista Rock and Pop Montones de veces Esa fue la etapa Que más lo entrevisté Después Nada Me acuerdo de verlo En Paraguay De ver Un show de Soda Stereo En Nueva York Estaba ahí Por Metallica Cranberries y Sting Y se toca Soda Esa noche Y bueno vamos En cada una de esas entrevistas Seguramente lo viste Y pudiste llegar con él En diferentes etapas ¿Eran notorios Los cambios Las evoluciones Los crecimientos? Él Era el mismo Siempre En la relación Él nunca Se ponía así En vivo histérico Te trataba siempre De la misma manera Sí Siempre de la misma manera Y aparte Había mucho humor Viste Nos divertíamos Un tipo Un tipo No te diría Jodón Pero soy un tipo Divertido Alegre O un tipo Que te habla En serio Y después Te baja la tensión Remata con algún chiste Como diciendo No me la creo Tanto Pero había mucha evolución En su música Y cosas que por ejemplo Yo le decía Acá sampleaste a Thomas Dolby No No sampleá Thomas Dolby Sí que lo sampleaste Yo tuve razón Pero él lo negaba O no se acordaba Creo que no se acordaba Creo que no se acordaba Eso fue en Bocanada En Raíz Comienza con un tema Con un sampleo De Hyperactive De Thomas Dolby Y yo lo reconocí Enseguida Porque amaba esa canción Y él no se acordaba Pero fíjate Ese tema es Raíz Samplea Thomas Dolby Billy Coban Y los Hyggan Y hace un temazo Si eso no es genio Me doy por vencido Y otra vez La enorme información musical Que tenía Bueno Ahí está Yo escuchaba cosas rarísimas Un día me acuerdo Hablamos de Deodato Que yo llegué a Deodato Que es un pianista De jazz brasileño Porque estaba En la batea De oferta De Galería Broadway Y él No se que dijo Deodato Digo Ah si lo conozco ¿Cuál tenés? Uno o dos ¿Sabés que hay dos discos? Para mí Era como hablar con alguien Que sabía de música Tanto como yo Era un placer Y él tenía así Una información muy diversa Pero eso en Soda No lo adivinabas Lo ves mejor En su carrera solista Porque hay un montón De esas Bueno La tecnología A él lo afecta mucho Como afecta a la música En general Ok Todo gran cambio musical Está precedido De un cambio tecnológico Vas del rock and roll A rockabilly Y está la cámara de eco De por medio Bien Básicamente La tecnología Le dio a él Las herramientas Que necesitaba Para seguir creciendo Yo creo que Yo creo más en la teoría De la evolución De la música Por accidente Yo creo que El hecho de tener Una tecnología A disposición Le daba a él Idea de qué hacer Con esa tecnología Y eso después Lo hacía crecer De un modo exorbitante Sentís que de alguna manera Obviamente Bueno Una banda es Imagino Una negociación Permanente Por más que Gustavo Fuera claramente La figura más importante En términos compositivos ¿Hay una liberación De Gustavo Cuando sale Cuando sale de la banda Y empieza a hacer Sus cosas? Sí Total Total Él quería terminar Con Soda Estéreo Sentía que era un corsé Que lo aprisionaba ¿Cuán real Eres a corsé? No sé Creo hay un poco También como De que sentís Que estás mal Con alguien Y no estás tan mal Pero vos Lo sentís Y te retroalimentás Soda podría haber seguido Charlie Z Querían seguir con Soda Pero Gustavo Ella sentía Que tenía que Que volar solo Y además Él sabía Que podía volar solo Y él ya quería Volar solo Porque estaba cansado De las presiones De las discusiones Con Charlie Con Z Con el management También seguramente Daniel Conk Que es una de las Estrellas del libro Porque tuve dos charlas Con él Que fueron magníficas Más allá de que Fue mi jefe En algún momento Y me gustó Volver a charlar con él Él era como El árbitro permanente Y trataba como De que las cosas Avanzaran Sin que se dañaran Y llegó un momento En que eso Era imposible Entonces Gustavo Se sintió liberado Cuando terminó Soda Stereo Y se sintió Más liberado Cuando terminó La reunión De Soda Stereo Y eso lo cuento Ahí viene en el libro Porque él Digamos Yo no sé Si le hizo bien A su bolsillo A su fama Tal vez sí La reunión Pero no sé Si a él Le hizo bien ¿Por qué? Me parece Lo puso en una frecuencia Muy alta Y después No bajó Esa frecuencia Y Gustavo Solista Es una cosa Y para el mercado Tiene un valor Algunos mitos Y leyendas A esta altura Que tienen que ver Con lo que le pasó A Gustavo Hay una versión oficial Y hay una versión Ampliamente difundida Que mitad por respeto Calculo Y mitad por desconocimiento Se menciona Generalmente En voz un poco más baja Sí ¿Qué está comprobado? ¿Qué fue lo que le pasó Médicamente a Gustavo? Médicamente Tuvo un ACV Factores de riesgo Él ya traía Esos factores de riesgo Hereditarios El abuelo murió De problemas de circulación El padre de Gustavo Tuvo problemas de circulación The writings of the world Ahí está escrito Y él tuvo un aviso Muy grande Fue la tromboplevitis Él se asustó mucho Dejó de fumar Pero contra la adicción Al tabaco No pudo Y eso te explica Buena parte Después lo otro La mitología Yo ahí recurrí A médicos Hablé con médicos Hablé con neurólogos Para ver Qué cosa es qué cosa Y qué cosa es tal otra Y más allá de eso Gustavo hubiera requerido No sé Viste Una especie de monje tibetano Que comía ensaladita Con pollo Con pechuguita Gustavo no era eso Viste Entonces En algún momento Bueno Se les soltó Se les soltó El león Y todo eso Convergió En el peor momento Y quizás En el peor lugar No por Venezuela Sino porque No sé si en Buenos Aires También Las cosas hubieran sido Distintas Y ahí entramos En el contrafáctico En la ciencia ficción Pero el ACV Que tuvo Gustavo Fue De demoledor Entonces Y aparte Cuando Me acuerdo Cuando fue Yo fui a hablar A un canal de televisión Entre el Baído Y el ACV Hay un viaje mío A un canal de televisión Entonces Lo que yo iba a hablar Livianamente Pasó a ser Una cuestión muy seria Entonces ahí Me transformó En una Wikipedia Aburrida Como para que Chiche Helgun Apuntara al neurólogo Que estaba ahí Y zafé Y después me fui Con el neurólogo Y el neurólogo Me dijo Tal cual lo que pasó Después Me dijo Esto va a llevar Mucho tiempo Y me lo dijo De un modo más cruel Que por respeto No lo digo ahora Porque esta charla Obviamente va a ser pública Pero me dijo De un modo tan devastador Que yo lo negué Y al mismo tiempo Me metí en el gimnasio Ahí empieza otra etapa Muy especial Que es Esa larga despedida De Gustavo Que Obviamente fue muy dolorosa Pero a la vez Yo no sé Yo es Obviamente No se le puede Desear a nadie Y no era De ninguna manera Uno puede pensar Que era la mejor Manera de irse Pero tuvo Su aura También Todo eso Esa larga despedida Rodeado De mucho cariño También calculo De mucho morbo Pero pasaron Muchas cosas En esa despedida Tan larga De Gustavo Lo que pasa es que Eso no fue una despedida Comenzó a serlo En algún momento Pero al principio Era La esperanza La esperanza De que el pibe despierte Y ves como los amigos Van uno a uno A tratar de despertarlo Y encuentran Mirá que paradójico Signos Cada uno encuentra Un signo distinto Y lo interpreta De distinta manera Y esa esperanza La mantuvo Lillian Lillian Miss Era la portavoz De la esperanza La que confiaba Y que vos querías Que gustó Despertar No solo por Por él mismo Sino también Por su mamá Para darle esa alegría A esa señora Que tan estoicamente Soportó el proceso Entonces No sé si fue una despedida Yo creo que Ese fue como Una especie De pausa Eterna Para las familias Para las familias Fueron cuatro años Demoledores Por eso yo tenía Que andar Como con listurí De cirujano Viste Y chequear Bien las cosas Y que no Se me fuera Se me puso Un poquito amarillo El libro Y tratar de encontrar Digamos El equilibrio justo Entre la verdad Y el morbo Hay muchas historias De esos cuatro años De gente que se acercó Amigos de Gustavo Algunos que No eran amigos De Gustavo antes Pero que de alguna manera El entorno Los habilitó A acercarse Y hay muchas historias De esas que son Medio inexplicables Signos de Gustavo Respondiendo A determinadas voces O a determinados comentarios O a determinadas canciones ¿Cuánto de eso hay? La ciencia dice Que no hay nada De eso La ciencia Pero Que Gustavo Le apretaba la mano A alguno Gustavo le apretaba la mano Hola Y le apretaba la mano La ciencia dice que no Pero la mano de Gustavo Dice que sí Por eso digo Entre la verdad Y el morbo Pues la verdad Es la ciencia El morbo Es lo amarillista Yo traté de encontrar Ahí a ver si había Un terreno común Algo que se aproximara A la verdad Verdadera Más allá de la ciencia Y es muy difícil eso Pero todos me contaron Historias Y también Lo difícil Quiere ir a verlo Porque no es que Yo mismo En mi condición De periodista Amistoso Ponele Yo digo ¿Qué hago? Voy a verlo No voy a verlo Si no voy a verlo Nadie lo va a notar Sí Pero qué cagón Que sos No Yo debería ir a verlo Si yo no tengo problemas Con los hospitales Los cementerios Yo toda esa cosa Le perdí respeto Bien temprano en la vida Sí Pero Si voy a verlo Que soy un periodista O un amigo Bueno Amigo no soy Periodista sí Pero Yo no lo voy a contar Me debatí en eso Hasta que lo charlé Con Amelia Álvarez Que era la jefa de prensa De él Y que Mi amiga mía Y me dijo Sergio No vayas Quédate con Con ese recuerdo Y le dediqué El libro de Roger Waters A él y a su familia Porque lo estaba escribiendo En ese momento Y ese fue mi modo de decir De algún modo estoy Porque yo también Quería grabarle música A llevarla Y digo Yo ya sé Tengo la playlist Con la que voy a despertar Y todos caímos Por ese barranco Pero Digamos Había que tener esperanza La esperanza era Al principio Que Bueno En unos días Gustavo va a despertar Bueno No va a despertar Cuando llegue a Buenos Aires No Ahora que lo Dejaron tranquilo Todo Se va a despertar solito Bueno El juego que más engaña Viste Yo creo Que todos Estábamos un poco En ese juego Cuando Él muere Yo estaba de viaje Y llego a tener que dar Dos charlas En Villa Mercedes San Luis Y obviamente Tuve que comenzarlas Con palabras Sobre Gustavo Porque todo el mundo Estaba muy afectado El Gustavo Influyente Y estrella En toda Latinoamérica Esa etapa La viviste También como periodista Habrás estado Bueno Decías que estuviste En algunas zonas En el exterior Estuve en Paraguay Y estuve en Nueva York Asunción Nueva York Dos polos opuestos Cuán raro O cuán extraordinario Es Digo En algún punto Calculo que Gustavo Se habrá acostumbrado A ser figura nacional ¿Cambia cuando Atravesas una frontera? Sí Me imagino que cambia Que vos vayas De hecho Yo no tengo Digamos Yo siempre aclaro Que yo no soy formoso Soy conocido Y en Chile Alguien me conocía Me hicieron notas Fui de tres radios Porque había salido El libro de espinete Y yo fui ahí De vacaciones Y me di cuenta Ahí La potencia De las figuras De Gustavo Y cuando estuve en Lima También Se lo sentía presente Sonó basado Estéreo En la radio Con temas Que ni te imaginaba Danza rota Que lo escuché Tres veces en Lima Estando Veinticuatro horas ¿Cómo es eso? No era de música ligera No Era danza rota Pero ponele Que era ese día Digo Te das cuenta Que Yo no sé Cuanto lo afectaba a él Pero él le permitía Viajar Conocer Tener más información Vos decías Que es un tipo De mucha información También de esa información Él esperaba Llegar a Venezuela Y tener tres días libres Para irse a Morrocoy A los callos A bucear A irse a una isla Con los amigos A tomar cerveza Y pelotudear Todo el día A él le gustaba La aventura Él no se quedaba Dentro del hotel A lo mejor Charleberti Se encantaba Dentro de la habitación Y Zeta Por ahí Bajaba al lobby Gustavo salía De la calle Bien Incluso ha salido disfrazado También En Los Ángeles Una novia Paola Antonucci Le prestaba pelucas Incluso hay una historia Muy divertida No sé si voy a leerla O no En esta charla Que está tan buena Pero a vos te va a causar Vos lo vas a entender bien Se ponían unas pelucas Y en México Le preguntan Ah que eres parecido A Gustavo Cerati No soy el hermano ¿Cómo te llamas? Emanuel Cerati ¿Y haces música? Sí claro Toco heavy metal Muy bien Bueno Ese es el humor de Gustavo Bien Mitos y leyendas Mitos y leyendas La historia de Gustavo Es por supuesto La historia de Soda Y es una leyenda Y es un mito El enfrentamiento Entre Soda Y Los Redondos Sí ¿Se sabe de dónde surge? ¿Se sabe cuánto ellos Lo creían? ¿O se lo comían? Ellos Creo que en los dos bandos Había Como cierta suspicacia Quizá un poco más En el de Soda Porque Los Redondos El indio es más sobero Y más autosuficiente El indio no camina Levita Bien Sí Ok Y Soda Mandó preguntar A ver qué pasaba Y le dijeron Ni te conocen Ni te registran Pero eso nace De cuando muere Luca Luca no se murió Que se muera Cerati Ok Entonces El primer piedrazo Viene De ese lado De Sumo Los Redondos Que además Tienen como esa cosa Eh Ucheto De un Cheto No Viven en un mundo En el que quieren creer En un mundo sesgado En un mundo de fantasía Entonces Tienen Gustavo Para que sea El logro Que ellos tienen Que pensar Tienen que ser Cheto Tienen que ser soberbio Tienen que venir De cuna de oro Y no es así Eso es un mito Ese Pero la pelea fue real La pelea Digamos Del público No de ellos Por eso Moyo va a tocar Con Gustavo Pues se harta De tener Que frenar a la gente Que le dice Luca no se murió Que se muera Cerati Y Moyo No se la bancaba Esa Entonces dijo Voy a cortar Con un cuajo Gustavo Me invitas Al show de obra Si claro Tocamos bomba de tiempo No Toquemos crimen Porque el sabía Moyo fue Hizo justicia Y Creó un puente hermoso Bien El gracias totales Fue algo pensado Fue una equivocación Fue algo que surgió Espontáneamente Fue un error Una manera De cerrar la frase Viste En la radio Que vos querés decir Bueno Me pasé un minuto Tengo que mandar El tema allá Y lo querés cerrar Y no lo encontrás Y el ratoncito Sigue ahí dando vueltas En el hámter En el hámter En la ruedita Bueno Gustavo Dijo Bueno Algunos Siguen hasta hoy Esto es por Taberna Gracias A todo A todo el mundo Para no decirle Gracias a todos Totales Y después Lo quiso sacar Del disco Y a favor Dele Dijo Gustavo ¿Cómo vas a sacar esto? Está buenísimo No Parezco un cheto Boludo No Gustavo Dejalo Sí Te parece Y quedó Y gracias a total Estoy en marca registrada Alguna vez creo que fue Al pelado Cordera Si no me equivoco Escucharlo contar Que habían compartido Escenario con Cerati Pero como que estaban Quizás convocados Por algún tercero Y que ¿La anécdota del Tetra? Sí Esa me dijeron Que es mentira Esa anécdota Ah Ok Me dijeron que es mentira Porque Gustavo No tenía buena onda Con Cordera Pero hay otra anécdota Que si es verdad Que sucede Es así que no la spoileo En la reunión de Soda Stereo Porque Cordera va a ver a Soda Stereo Y tiene que ver también con eso Como con una demostración de Yo también No Tiene que ver con Digamos Ya es todo un paso de comedia Reámonos de la situación Ok Porque el pelado También tiene mucho humor Y es muy inteligente Cordera Entonces Me parece que también Él tiene como esa pose De bravucón Y cuando lo bajas Un par de grados Te encuentras con un tipo Con el que podés charlar muchísimo El libro de Gustavo Surgió cuando terminaste El del Flaco Espineta No, antes ¿Antes? Antes En el medio Cuando estaba con los Espineta Gustavo se me cruzaba musicalmente Porque estoy programando Mi programa de radio ¿Y qué pongo? Y siempre pongo Un tema de Gustavo Un tema de Soda Un tema de Papa Un tema de Charlie Un tema de Andrés Un tema de Fito Un tema de Los Redondos De Sumo Pero aún con la complejidad De un libro Tan extraordinario Como el del Flaco Vos ya en ese momento Dijiste ¿Este va a ser el próximo? Y yo dije Tendría que seguir con Gustavo Sentía como que Que esa historia me llamaba Hay algo que te atrae Vos no sabés qué mierda es Hay un brillo Te atrae Vas ¿Qué hay ahí? Entonces Yo ahí en el medio De Espineta digo Y aparte Viendo la relación Espineta-Charlie Charlie La relación Charlie-Gustavo Y es que ahí Los caminos están cruzados Hay información Del libro de Charlie Que me sirvió Para el de Gustavo La nota que le hice a Gustavo Para el libro de Charlie Hay información del libro de Papo Que me sirvió también Que es ese encuentro ahí en Los Ángeles Donde Papo hace una morada Que es divina Esto me lo cuenta Taberna No sé si estaba Si Cerati estaba en el libro de Papo Pero el libro de Espineta Y investigué mucho la relación Espineta-Gustavo Porque Gustavo es Fanático de Espineta Están claras las referencias Están claras las referencias En términos musicales Y hay un montón de constancias Del cariño mutuo Que se tenía Al respecto Sí Pero yo creo que Que en un momento Hubo como No sé si rechazo De las dos partes Pero yo encontré Un reportaje Era un Gustavo Hablando a cámaras Que después no lo pude encontrar Por eso no lo puse en el libro Donde hablaba Como Buscaba su lugar Bueno Y Charlie ya fue Y Papo ya fue Y Espineta me gustaba Pero a ella no me gusta más Estoy con la New Wave Cosa de chico Y Espineta conociéndolo Debe haber dicho ¿Y esto qué es? Y después El mismo Espineta Lo gasta A Gustavo Cuando van a tocar juntos En Figueroa y Corta Le dice Bueno Hacemos Bajan Que la hice Y Espineta le dice Té para tres Me gustaría hacer Que es muy Espinetiana Después Dejó Le dice Bueno Pero yo quiero tocar Perciana Americana Ahí te das cuenta Del humor de Luis Y como conocía Perciana Americana Totalmente Porque Luis siempre Estaba al tanto De las modas Ojo Luis siempre tenía Una orejita ahí parada Y la relación De Gustavo con Charlie Bueno Esa relación Se da De sopetón Porque Charlie Yo creo que Patrullaba un poco Viendo Y esto que tiene Tanto éxito Quiénes son No me van a hacer sombra Y un día Aterrizó sobre los teclados Del zorrito Lo corrió El zorrito feliz Porque era su ídolo Y Gustavo escuchó Unos acordes Y dice Está tocando el zorrito Ah Es Charlie Pero notaba Pero notaba la potencia De esos acordes Que no eran los que iban Eran los que Charlie metía Bien Y yo creo que Que después con la idea De tango 3 Que Pedro le dice No Invitémoslo a Gustavo No sabés lo que es Cuando lo conoce a Gustavo Se le cae la mandíbula Cuando le escucha cantar Y él mismo dice El reportaje No sabés lo que canta Se pide Asombrado Y ahí se tejió Como una especie De alianza Que fue creciendo Y cuando vos le hablabas A Charlie y Gustavo Charlie se iluminaba Era Sí Gustavo sí A lo mejor Con Pito tenía Algún resquemor En ese tiempo Ok O con Calamaro Pero Gustavo Era siempre un sí Las letras De Gustavo Las canciones de Gustavo Potencialmente Te pueden dar Títulos para Cientos de libros Sí Pero vos elegiste Este Que por supuesto Es apropiado Algún tiempo atrás Pero cómo te llegó Este llegó del cielo Así como Espineta Llegaron muchas cosas Espineta no me mandó El título del cielo Este llegó del cielo Porque algún día dije Algún tiempo atrás Este título Y eso apareció el comienzo Y resistió Todos los otros Posibles títulos Que yo le puse delante Por knockout Le ganó todo En cambio El ruido de magia Apareció al principio Pero después tenía Unos contendientes Que lo iban noqueando Y al final volvió Dio el uppercut Y ganó la pelea Pero ese título Desde el comienzo Bueno Volviendo un poco A la idea Que usábamos En el arranque Gracias por Algún tiempo atrás Gracias por Traernos de vuelta A Gustavo Gracias por venir Gracias por venir Gracias totales Gracias totales Gracias Sergio Sergio Marchi ¡Gracias!